¿Más pistas lo que tiene? Lees tu biblia, lees tu biblia Tremendo diablo Ahí están los rauzas Hola papi, hola mami Hola papi, hola mami Esto bien, ¿no? Esto se basa Lo pueden basarte ahí Los computadores los puedes enviar a las familias Que vean Miren, estoy gordito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si ya no te estoy grabando, me estoy grabando yo Ahí recién ya habló Ahora sí, habla paisa Está vivo Vamos a ver los edificios Quédate que es Centro Mendes Álvaro Quiero verla Hoy día, ¿no? Hoy día tengo No, la 2 La 2 El Rey Escorpión no está Por eso te O sea, van a pasar todos los edificios De la 1 al Rey Escorpión hasta la 2 Y después de 2 semanas van a poner la 3 Ya la han puesto hasta en el cine Espera que te pongan la tela La que te lo es negativo, ¿no? Mira, si acá recién está pasando la mano Ahí en el país se van a ver ¿Ah? Ahí en el país se van a ver Ya Están los Renfres ¿Me ves o no me ves? ¿Me ves o no? ¿A dónde estamos llegando? ¿Dónde estamos llegando? San Sebastián de los Reyes Próxima parada Atocha Atocha ¿Ata que va el espacio? ¿Está con... La 6 de la línea circular, ¿no? La 6 de la línea circular Si ese es ley o no no puede ir hacia esa fría Me va a utilizar el mapa de trachimstank que me va a hacer de laриз Ladra Se lleva hacia Avenida América ¿1 Ahí? ¿1 ¿Cómo es que América? ¿Cómo es que América? ¿América? ¡América! Si América ... Están los pasajeros, ahora sí. Están las hermitas en plan planeta. Ya, aquí no se ve nada. ¿Cuándo? Aranjuez. Luchito, Luchito. Luchito, no sonríes, ¿no Luchito? ¿Qué estás viendo Luchito? Es exactamente tu biblioteca en tu casa. ¿Ah? No, por eso. Es exactamente tu biblioteca. Me estoy burlando, caucha. ¿Por qué dices que me estoy burlando? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.